Bandeando FM, el número uno en éxitos del momento, te presenta un estreno musical, porque solo en Bandeando tenemos lo mejor de la música de banda, Bandeando FM, número uno en éxitos, te presenta un estreno musical. Bandeando FM, el número uno en éxitos, te presenta un estreno musical. Bandeando FM, el número uno en éxitos, te presenta un estreno musical. Vas a querer hacerlo como yo lo hacía, y hasta mi nombre gritarás para sentir. Verás, yo ya conozco cada parte de tu cuerpo, sé que no logras alcanzar tocar el cielo, no creo que exista quien te pueda hacer feliz, después de mí. Verás, chiquita, que yo sigo siendo el macizo. Verás, que no es tan fácil aguantarte tus desplantes, no va a ser fácil encontrar un buen amante, ya todo te enseñé, ya nada le dejé. Verás, vas a querer hacerlo como yo lo hacía, y hasta mi nombre gritarás para sentir. Verás, yo ya conozco cada parte de tu cuerpo, sé que no logras alcanzar tocar el cielo, no creo que exista quien te pueda hacer feliz, después de mí. Después de mí. Verás, yo ya conozco cada parte de tu cuerpo.